Invitamos a la Ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, para manifestarles nuestra preocupación por la forma en que la institución de Carabineros de Chile se está vulnerando el derecho al ejercicio de la maternidad. Ya habíamos conocido públicamente el caso de una funcionaria de Carabineros a quien se le restringió el ejercicio del derecho de amamantar a su hijo en su lugar de trabajo y ahora se suma esta denuncia que se hace por medio de la diputada Yana Proboste, de la Sargento II, Carolina Cepeda, que pertenecería a la tercera comisaría Dovalle, la región de Coquimbo, el distrito que yo represento. Entonces, es una situación sintomática de vulneración de derechos del ejercicio de la maternidad en la institución de Carabineros. Yo quiero recordar que las funcionarias de Carabineros tienen una doble condición. Por una parte son policías, están sujetas a un estatuto especial de Carabineros, pero al mismo tiempo son trabajadoras. Y como trabajadoras les asiste todos los derechos propios que emanan de los principios del derecho del trabajo. Y uno de esos principios es el principio de la no discriminación en materia de protección a la maternidad. Y ella, como trabajadora, las Carabineras tienen los mismos derechos que cualquier trabajadora del país, respecto que les asiste el derecho al fuero maternal y también el derecho de alimentar a sus hijos, el derecho a salacuna, etc. Si bien Carabineros ha adoptado algunas medidas en el último tiempo, como por ejemplo disponer de un uniforme especial para las mujeres embarazadas, cuestión que antes no existían, nos preocupan este tipo de situaciones. Y nosotros queremos animar a todas las funcionarias de Carabineros que de alguna manera no se atrevían a ejercer estas denuncias a que lo hagan. Porque la propia institución está preocupada de esta situación. Nosotros seguiremos fiscalizando, porque de pronto enviaremos un oficio fiscalizador al general director de Carabineros y también al ministro del Interior.